Tú sos Villarreal campeones de la U6 Tú sos Villarreal campeones de la U6 Ahora tenemos sus 6 campeones Susos Villarreal, fuerte aplauso para ellos La foto del recuerdo, ya recibieron sus medallas, felicidades ¿Cómo se llama el equipo? Susos ¿Cómo se llama el equipo? Susos Aquí informando Luis Líndez de la Copa Mundialito Food City 2014 Patrocinado por Prensa Hispana